Héctor Guerra, los invitamos a que sean parte de la nueva revolución musical. A beber tequila, a buscar princesas mexicanas, pero la neta, la verdad que yo estoy aquí para mostrarles amor y compartir, entonces me he traído aquí un brother con una cámara y le vamos a grabar un mensaje a mi madre para subirse a internet mañana, entonces cuando yo os pregunte si hay amor esta tarde, papá, chamama, hey, quiero que hagan el ruido más cabrón, ni a Bumuri, ni a Calle 13, ni a nadie, quiero que hagan el ruido más cabrón para mi madre, ¿estamos listos? ¿La música está listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? El ruido más cabrón es uno de los máximos exponentes de la nueva música latina urbana. Con 18 años fue apadrinado en España por DJ Lord del grupo Public Enemy, donde los acompañó en su tour por España en 2003. En 2005 funda Pachamama Crew en Madrid, los cuales se dieron a conocer ese año por vender miles de copias de su primera demo cantando en los metros. En 2008 colaboran con los prestigiosos raperos de Más Graves en Madrid en diferentes trabajos, entre ellos el videoclip La Semilla, con la famosa activista y revolucionaria Vandana Shiva. En 2011 Pachamama Crew firma con Warner Music, con la cual lanza el primer álbum oficial del clan llamado Lágrimas, en el que dos de sus videosingles alcanzan simultáneamente el puesto 1 y 2 durante una semana en el top 50 de MTV España. A final del 2011 Héctor firma con VMA y Warner Chappell y en 2012 saca el sencillo What Up, el cual es elegido como canción del día en KCRW, una de las radios públicas más fuertes de Estados Unidos. Este sencillo está incluido en el compilado de Ajo Colectivo Estación Birikuta, el que también contiene los sencillos Cherankeri y Birikuta Se Defiende, con grandes figuras de la música mexicana como Rubén Albarrán de Cafeta Cuba, Rocco Pachucote de Maldita Vecindad y Sonidero Mestizo o Memo Méndez Guío. El compilado se posiciona como número uno de ventas en su primera semana en iTunes México, tanto con el álbum Estación Birikuta como con el sencillo Birikuta Se Defiende. Paralelamente, Héctor Guerra lanza el vídeo del barrio Pavirikuta, grabado con los presos de la cárcel del Oriente en la Ciudad de México. ¡Gracias! En los últimos meses Héctor estuvo de tour por México, Guatemala y Estados Unidos, recorriendo ciudades como Ciudad de Guatemala, Acapulco, Ciudad de México, Tijuana, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Ensenada, Chicago, San Diego, Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. En el extremo a otro fuego, pasión, te estaba corriendo loca, loca, me estaba volviendo loco, loco. Un día desee no tenerte, ahora me arrepiento de perderte. En la historia de un amor, en la historia de un amor, en la historia de un amor, en la historia de un amor. Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa' la after party, after party. La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo a la after party, after party. Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa' la after party, after party. La noche ya se acabó, son las ocho y vamos directo a la after party, after party. Con mi gente estamos chill y estamos happy, vamos pa' la after party, after party. Hasta la madre de los políticos, no me creo nada, es un show ridículo. Hasta la madre de la violencia, solo quiero sonreír y una cerveza. Hasta la madre de los políticos, no me creo nada, es un show ridículo. Hasta la madre de la violencia, solo quiero sonreír y otra cerveza. Juara, yo lo que quiero ahora es olvidar, estoy cansado de todo el día currar. Quiero bailar, quiero celebrar, de la vida me voy a endorrachar. Juara, yo lo que quiero ahora es olvidar, estoy cansado de todo el día currar. Quiero bailar, quiero celebrar, de la vida me voy a emborrachar. Chau, chau. Chau. Chau.